Se dicta instalaciones sanitarias, colocación de cañerías de baño, cocina, se ha hecho muchas prácticas. Ya están en condiciones de ser ayudantes de un oficial, ¿no es cierto?, matriculado. Fuera de ver instalaciones domiciliarias, también reparamos lanchas, un horno eléctrico. Fuera del aula hicimos un tablero eléctrico para la planta potabilizadora de Niquibil. Es un curso que ha tenido buen éxito, le dejemos ayudando un poco de teoría y a la vez práctica. He aprendido a soldar, a llenar los motores de heladeras, a la instalación de aires acondicionados. Para mí es muy importante, porque es algo más que anexo a lo que llamamos en el ser. Hemos separado, por ejemplo, heladera, freezer, hemos separado aire. A mí me encantó muchísimo el curso, un orgullo muy grande para mí.